Para ahorrar muchas horas, muchos pasos y muchos pesos en la cocina, solo hay que dedicar unos minutos a ver este video. Una demostración ESEN. Un horno encendido tiene un consumo equivalente a 6 hornallas prendidas al máximo. En cambio, la cocción ESEN utiliza una sola hornalla y a un fuego bajo. El diseño interior de las tapas redistribuye el vapor condensado y lo devuelve en forma de lluvia sobre la preparación, evitando la pérdida de humedad. El cierre perfecto entre cuerpo y tapa impide por completo la evaporación de los líquidos. Así es la cocción húmeda de ESEN. Las cacerolas ESEN están fundidas en un solo cuerpo, lo que asegura una elevada conductividad del calor y permite cocinar con fuegos muy bajos y hasta en algunos casos, apagando el fuego antes de terminar la cocción. Los pocos minutos que dedicaste a ver este video pueden ahorrarte muchas horas, muchos pasos y muchos pesos en la cocina. Para no perder más tiempo, llama a tu demostradora y pedí los productos ¿Qué le dirá con? ¿Qué le dirá con? El La